El Ganao Se ve inquieto, el cielo es plomo parejo, el aire está suspendido, no se escucha ni un ladrido, todo anuncia la tormenta, todo es ansiedad, el instinto va avisando, viene un temporal. Un bramido corta el cielo, la madre solloza un ruego, en los ojos duele el verde, la cosecha que se pierde, temporal, el cielo va oscureciendo, todo es ansiedad, ya se espera el cimbronazo, va llegando el temporal, temporal. Allá viene el temporal, 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 que será de mi Bolinque, cuando llegue el temporal, que será de Puerto Rico, cuando llegue el temporal, temporal, temporal. Allá viene el temporal, temporal, temporal. Todo el pueblo está reunido, en el lugar más seguro, algunos están rezando, Dios mío, todo se ha puesto oscuro. Temporal, temporal, allá viene el temporal, temporal, temporal. Los hombres están condenando, las puertas y las ventanas, hay aroma de café y esperanza para mañana. Temporal, temporal, allá viene el temporal, temporal, temporal. Los viejos están comentando, de temporales pasados, los jóvenes escuchando, se sienten que están retados. Temporal, temporal, allá viene el temporal, 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 allá viene el temporal. . Santo María, mi hermano de todos los mal, el panano, señora, no terire Kotová informal. Santa María, en grano de coroba, pánano senhora, en esta delivered temporada. Santa María, en grano de coroba, pánano senhora, en esta distributing temporada. Santa María, en grano de coroba, antáلفtera, pánano senhora, en esta offline, pánano senhora, en esta distraction. Gracias por ver el video.